Buenos días, niños. Hoy día es el 10 de septiembre. En matemáticas vamos a seguir hablando de los números. ¡Sí! De los números. Yo y nuestro propósito en matemáticas hoy día es aprender el número 5 y el número 6. A ver, Dayan, a ver, Alondra, Luciana, Mateo. ¿Cuántos deditos tengo en esta mano? ¿No? Contamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien, Mateo. Muy bien, Alondra. Muy bien, Luciana. A ver, vamos a ver acá. Yo he traído unos plumones de muchos colores. Contamos. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro, cinco, seis plumones de colores. Muy bien, niños. Lo están haciendo muy bien. ¿Y cuántas cintitas tengo yo acá? Contamos. Uno, dos, tres, cuatro. Hay cuatro cintitas de colores. ¿Sí? ¿Y qué pasaría si yo le agrego una cinta más? ¿Cuántos hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. ¿Y si le agrego uno más? ¿Cuántos hay? Seis cintas. Muy bien. Hay seis cintas. Acá tenemos el número seis, que parece un gusanito. ¿Sí? Lo hacemos. Un gusanito. El seis, el seis, el seis, el seis. Muy bien. Acá tengo, ¿cuántas caritas tengo? Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cuántas caritas le agrego, Luciana, para que sean seis? Una. Muy bien. Le agrego una carita. ¿Y ahora cuántos tenemos, Mateo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Muy bien, Luciana. Este es el número cinco, como una manzanita. ¿Sí? Palito parado, un semicírculo. Y palito hechado. Muy bien. ¿Cuántos círculos tengo, Alondra? Uno, dos, tres. ¿Y cuántos me faltan para agregar el número cinco? Uno, dos. A ver, contamos una vez más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Cinco círculos! Muy bien. Hoy día, nuestro propósito de matemáticas es aprender a contar el número cinco y el número seis. Muy bien, niños. Regresamos en un ratito. Esperamos en un ratito. ¡Cinco círculos! Un ratito. Gracias por ver el video.